Queridos amigos, aquí están los campeones de la conferencia americana. Los jefes de Kansas City han arribado a Miami. Operan administrativamente como el equipo local, jugarán de rojo y por supuesto, traen en sus filas al niño sensación Patrick Mahomes. Kansas City, el equipo que ha esperado medio siglo, sí oyó bien, ha esperado 50 años para volver al Super Bowl, ya están en Miami. Y crean mi amigo, Kansas City viene a destrozar todos los récords ofensivos porque no existe ni remotamente una defensa que pueda contener a Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyreek Hill, McCord Herman y compañía. Que quede bien claro, Kansas City llegó a Miami y aspira a ganar el Super Bowl. Además, su coach Andy Reid es otro hombre al que la historia le tiene que hacer justicia. No se pierdan el próximo domingo 2 de febrero a las 5 de la tarde por Azteca 7, el ritual NFL con el Super Bowl 54, Kansas City contra San Francisco. Aquí nos vemos.